Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a participar en su cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Salvador Ángel está llevando hasta los hogares de todo el Salvador Ángel esta señal. Así es, Manolo, y como tú decías, lo culmen, lo más agradable de toda celebración eucarística es precisamente este, en el cual los participantes se acercan a recibir a Jesús en Eucaristía. Y queremos también que hoy, pues, también ustedes, amigos que siguen la señal a través de Ágape TV, Canal 8 y Radio Luz y Estéreo Ágape, también puedan recibirlo a través de la comunión espiritual. Comunión espiritual Jesús, mío, creo que estás realmente presente es el santísimo sacramento de ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente, pero ven a mi corazón espiritualmente. Te abrazo como si ya hubieses venido y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Dándole, pues, una veneración especial a Nuestra Señora la Virgen María, Monseñor Fabio Colindres en su homilía decía de que San Miguel no sería nada sin la Virgen María, de que nosotros tampoco seríamos nada sin la Madre de Dios, la Madre del Príncipe de la Paz. Interesantes las palabras para reflexionar la importancia que tiene Nuestra Madre Santísima en la vida de un pueblo y en la vida personal también. Así es, tú decías, citaban las palabras de Monseñor Fabio Colindres, la forma como él nos ilustró prácticamente los orígenes, desde cuándo se lleva esta celebración, esta fiesta dedicada a Nuestra Señora de la Paz, Manolo. Y también Monseñor hacía referencia al año que estamos viviendo, al Congreso Eucarístico que dio paso para el año eucarístico, el año de la Eucaristía que el Papa Juan Pablo II nos ha invitado a tenerlo presente y también decía, hoy es el momento, hoy es el momento, no es tarde, hoy es el momento preciso pues para acercarnos a Jesús Eucaristía y por supuesto también encomendarnos a Nuestra Señora de la Paz que es la que siempre está intercediendo por cada uno de nosotros y creo que la invitación que podríamos hacer también nosotros, Manolo, a nuestra gente, a nuestra audiencia que está siguiendo esa señal desde San Miguel para que cada dificultad, cada situación, cada enfermedad también podamos llevarla bajo la intercesión de Nuestra Señora de la Paz que es ella la que está siempre abogando por cada uno de nosotros. Y la Virgen nos puede llevar a comprender y a relacionar ese milagro tan especial que en cada Eucaristía se celebra que es la transformación del pan y el vino con el cuerpo y la sangre del Señor. Que en este año santo eucarístico sea dedicado precisamente a que las vocaciones sacerdotales también sean incrementadas y es lo que le vamos a estar solicitando. Y para ello vamos también a prepararnos para recibir pues a uno de nuestros invitados especiales en esta mañana de gran celebración. Y Ángel tiene una entrevista muy especial con uno de los seminaristas, precisamente el Seminario Menor. Así es, Manolo, amigos televidentes, amigos que siguen esa señal a través de Radio Luz 97.7 y Agape Radio. Hoy pues compartimos este momento también con los participantes y claro pues hoy los seminaristas también que se están preparando para el sacerdocio y acá en San Miguel pues ellos han hecho una presencia muy notable también las religiosas, los sacerdotes están presentes y tenemos pues aquí al seminarista, ¿tu nombre? Wilfredo Fuente. Wilfredo, ¿qué te parece celebrar pues este año eucarístico, esta fiesta dedicada a Nuestra Señora de la Paz acá en San Miguel y tú que estás precisamente acá con nosotros? Me parece muy bien estar aquí celebrando por primera vez en el primer año y el seminario. ¿A cuál seminario perteneces? Seminario Menor, San Miguel Arcángel. Acá en San Miguel Arcángel. Primer año y me siento muy alegre por estar aquí celebrando la fiesta de Nuestra Señora Reina de la Paz aquí con todos los seminaristas. El llamado que tú harías a los jóvenes aprovechando este momento en este año eucarístico, el Papa siempre está pidiendo por las vocaciones sacerdotales, nosotros también nos unimos a este clamor del Papa que pide siempre por los sacerdotes, por las vocaciones, por las religiosas, por la familia en especial. ¿Qué llamado harías tú pues a los jóvenes, especialmente a esos jóvenes que sienten ese llamado al sacerdocio aprovechando pues la intercesión de María Santísima? Yo les haya llamado que se acerquen bastante al camino de Dios porque siguiendo el camino de Dios uno encuentra la felicidad, tanto espiritual, comunitaria y todo. Por eso hay que buscar lo espiritual para que uno seguir el camino del Señor porque buscando el camino del Señor seguiremos, seremos salvos para que el día del final tendremos un espacio guardado que nos tiene preparado el Señor. Claro, tú como seminarista, ¿cuál es la representatividad que tienes de eso? ¿Cómo recibes tú a María Santísima en tu corazón? Yo la recibo bastante porque soy mariano, bastante de corazón. Yo soy mariano bastante porque me gusta lo de la Virgen María, como ella aceptó el llamado que le hizo cuando fue el ángel San Gabriel, cuando se lo hizo, me gusta bastante. Muy bien, cuánto nos alegra haber conversado contigo, mi hermano, gracias por estar participando con nosotros. Y es el llamado de los jóvenes seminaristas, también queremos compartir con Manolo que también ha preparado otra entrevista y así estamos amigos y amigas compartiendo con ustedes desde San Miguel. Somos Agape TV, canal 8 y Radio Luz y Agape Radio, transmitiendo para todos ustedes desde San Miguel en esta solemnidad eucarística. Vamos entonces contigo, Manolo. Gracias Ángel, la verdad es que tenemos acá otro de los hermanos que nos acompañan en esta mañana bastante agradable, una mañana dedicada a la Virgen, una celebración donde pues veneramos a nuestra Madre Santísima y estamos hoy con uno de los feligreses, precisamente esta parroquia de esta iglesia catedral. Muy buenos días, gracias por estar en sintonía de Agape TV, Radio Luz y Agape Radio. Buenos días, querido hermano. Estamos felices porque estamos aquí celebrando la festividad de Nuestra Señora la Reina de la Paz, patrona de la República del Salvador. Lo sentimos muy felices que aquí ustedes estén con nosotros celebrando esta Santa Eucaristía. ¿Cuál es su nombre y qué significa usted participar de esta Eucaristía dedicada a la patrona del Salvador, a la patrona de su diócesis? Mi nombre es Julio César Pineda, pertenezco a la parroquia del Oratorio San José. En esta celebración que estamos celebrando a nosotros aquí los migueleños, nos sentimos orgullosos por tener a la patrona de la República y participar principalmente en la Santa Eucaristía, que es el acto principal de nosotros los católicos. Le agradecemos mucho por su participación y pues le invitaríamos a que siempre oremos mucho para que la unidad, el desarrollo de este pueblo migueleño siga siendo un ejemplo vivo de una fuerza capaz de movilizar a varios hermanos disfrutando de un ambiente religioso. Claro que sí, siempre estamos orando. Nuestra comunidad es la que se prefiere más que todo la oración. Tenemos varios grupos de oración en la renovación carismática y ahí se ora mucho por cada uno de nuestras dioses y especialmente por nuestras parroquias. Le agradecemos mucho hermano, que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir disfrutando de más expresiones de ese pueblo de Dios que hoy se ha congregado precisamente en esta mañana acá en Catedral Metropolitana. Damos las gracias a todos los que están presentes y vamos directamente con Ángel Rivas, que también tiene más impresiones. Bien Manolo, bien amigos televidentes, aquí estamos amigos nuevamente con ustedes compartiendo desde esa preciosa Catedral Basílica en San Miguel, en esta solemnidad dedicada a Nuestra Señora de la Paz. Hoy conversamos con una hermana religiosa, Sor Lucía, me decía, hija de la caridad. De San Vicente de Paul. De San Vicente de Paul, acá en San Miguel. Sí, estamos trabajando en la Escuela Santa Sofía con las niñas a favor de la educación. Ay, qué bien, Sor. Coméntenos para usted cómo recibe a María Santísima en su congregación el llamado para usted. De qué manera, pues, Nuestra Señora de la Paz ha estado en su vida. Bueno, Nuestra Señora de la Paz ha estado presente en mi vida y en la vida de la comunidad a la que pertenezco, de la compañía. Y sobre todo porque estamos prontas también a celebrar el 27 de noviembre, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que lleva bastante relación, ¿no? Con la autocasita de Nuestra Señora de la Paz. De la medalla, ajá, exactamente. Entonces, es motivo de alegría para nosotras, sobre todo porque María ha estado presente, ¿no?, a través de la historia. Amén, gracias, Sor Lucía. El llamado para las hermanas que quizá tienen o sienten en su corazón, pues, ese llamado a la vida religiosa. ¿Qué le diría a usted, Sor Lucía, aprovechando hoy las cámaras de AgaPTV? Bueno, para todas las jóvenes, hacerles el llamado e invitarlas también a que se sientan acogidas por el Señor, por la Santísima Virgen. La vida religiosa es muy linda. Hay que entregarle a la juventud también, ¿no?, para el servicio de los más necesitados, como lo hace mi compañía. Amén, gracias, gracias, Sor Lucía, ella pertenece a la congregación, a las hijas de la caridad de San Vicente de Pabul. Vamos entonces a compartir otra entrevista, amigos televidentes, amigos que están siguiendo esa señal de AgaPTV y Radio Luz. Vamos con Manolo. Gracias, Ángel. Estoy con el padre Armando Cruz. Él es el párroco de sociedad y también participa en lo que es la pastoral vocacional aquí de la diócesis de San Miguel. Él fue director, ¿verdad?, del Seminario Menor San Miguel Arcángel. Y es un gusto, pues, tenerlo nuevamente con nosotros, padre. Armando, bienvenido nuevamente a esta señal de AgaPTV y Radio Luz y AgaP Radio. Muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes. Quiero decirles que hoy es un día especial. Los que nos están siguiendo a través de la televisión se darán cuenta del sentido que tiene para con nosotros los migueleños y para todo el Salvador celebrar a la Reina de la Paz. Me gustó que Monseñor Fabio Colindres dijo que las vocaciones salen de los hogares donde aún se reza. Es decir, los jóvenes que han visto por ahora por televisión, las religiosas que están aquí, los sacerdotes, los matrimonios salen de donde aún se reza. Y yo creo que esa es la gran tarea que nos queda hoy porque estamos en el año de la Eucaristía y decirles que como iglesia tenemos un gran compromiso, que la Reina de la Paz esté presente en cada familia, que la Reina de la Paz esté presente en cada comunidad y que nos sintamos orgullosos los salvadoreños de tener a una patrona que nos inspira a un gran compromiso. La palma que representa la paz, la corona que significa la victoria, el escudo que significa la identidad de la Virgen María con este pueblo. Padre, Monseñor también decía, captando ese mensaje que usted logró también percibir, decía, y en especial cuando se reza en familia, y en especial, recalcaba Monseñor, cuando se reza el Santo Rosario, muchas familias, muchas, la sociedad está sacando el Santo Rosario de sus oraciones particulares. Qué importante es repasar bajo la mirada materna de nuestra Madre Santísima con el Santo Rosario prácticamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo felicito al canal de televisión porque permite, tanto a través de la radio como a través de AgaPTV, que tanta gente cada día reza el Rosario. Yo sé que hay gente que hasta medianoche está esperando a las 11 para rezar el Rosario con ustedes. Otros, bueno, a las 4 de la mañana lo seguimos a través de Radio Luz. Qué grande es rezar. Y Monseñor Fabio dijo, hay que recuperar el Rosario personal y comunitario, porque el hombre sin Dios no es hombre. Es decir, tenemos tareas concretas que hoy se nos han confiado. Y les digo, estoy como administrador parroquial en sociedad y me impacta cómo podemos llegar hasta el último cacerío, hasta el lugar donde no entra un carro, pero entra una persona. Y lo hacemos rezando el Rosario. La parroquia tiene ahora muchos sectores y lo hicimos en mayo rezando el Rosario. Hoy en diciembre vamos con las posadas y es admirable cómo lo que ya se ha dicho, la Virgen María nos lleva a Cristo. Y lo comprobamos cuando a través del Rosario asumimos un compromiso en la familia y en la comunidad. Hablábamos sobre el rezar por las vocaciones, padre. Usted estuvo dirigiendo el seminario menor y la diócesis de San Miguel se ha caracterizado por ser un vivero de vocaciones. Hoy, usted que está en parroquia, ¿cómo experimenta ya el desarrollo de los jóvenes cuando deciden, iluminados por el Espíritu Santo, someterse a una vida religiosa, una vida ya consagrada también como sacerdote? Yo creo que en esto tenemos un punto de ejemplo que es Monseñor Romero. Él nació en esta diócesis, era de Ciudad Barrios. Monseñor Romero, su primera poesía la tituló Esos ojos, mirando a la Reina de la Paz. Por eso digo que hay mucha gente que viene a la catedral y mira el vestido, mira la palma, miren los ojos de la Reina de la Paz. Así lo hacía Monseñor Romero. Y cuando hablamos de las vocaciones, hablamos de un despertar. Un despertar de que hay jóvenes que quieren ser religiosas, jóvenes que quieren ser sacerdotes, pero se comprueba de que hay un miedo al compromiso. Como que a veces hay un entusiasmo. La gente dice yo quiero ser padre porque se ven bonitos los padres en el altar, porque andan carros, porque salen a pasear o las monjitas se ven tan bonitas. Pero detrás de ese hábito hay una persona concreta que se identifica con Cristo, que se identifica con el Reino. Entonces nuestra diócesis tiene un gran trabajo que es promover vocaciones. Pero yo creo que el modelo más grande que tenemos aquí es Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el que hizo posible las entradas de la Reina de la Paz, el que dejó la herencia para construir esta catedral y Monseñor Romero pidió a Roma que la Reina de la Paz fuera patrona de toda la República. Y se concedió gracias al señor y la intercesión de Monseñor Romero. Muchas gracias padre. Un último mensaje aprovechando pues la señal de las dos radios emisoras de la Asociación Ágape y también esta señal de Ágape TV que nuevamente se hace presente para compartir con todo el Salvador pues este fervor religioso, el amor a nuestra Madre Santísima. Un saludo para todos los televidentes. Yo sé que todo el Salvador nos está siguiendo y a través del internet estamos en todo el mundo desde San Miguel, lo que se ha llamado la Perla de Oriente, desde lo que se ha llamado la Sede y Trono de la Reina de la Paz. Queremos decirle que aquí en esta ciudad, en esta zona Morazán, la unión que son más de 950 mil fieles que conformamos esta diócesis junto a Monseñor Morán y junto a toda la pastoral vocacional queremos construir el Reino de Dios con María. Bendiciones para sus familias y yo creo que juntos podemos hacer lo que dijo Monseñor Fabio Colindre, promotores de comunión como promotores de paz junto a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Gracias y bendiciones para ustedes. Gracias Padre Armando Cruz, párroco de sociedad que nos ha acompañado en esta pequeña entrevista. Le agradecemos mucho.